Nuestra cámara viajó a Ibagué para enfocar a estos dos timoneles internacionales, Juan Cruz Real y César Farías. Empezamos con el argentino y es que hoy no iba a dejar pasar uno. Pero su defensa sí, y desde muy temprano. El gesto con su mano no sirvió de cava a la propia. Sin embargo, el pijao respondió casi que inmediato. Pero había cosas que corregir. Su voz dentro era Juan David Rivas. Charla especial para el encargado del ataque, Brian Hill. En el otro banco la retroalimentación no tardó y Juan Cruz también quiso hacerlo más personal. Inquieto el propio Juan y perdiendo un poco los estribos, invocaba la palabra de Wander Mosquera. Vamos a calmarnos, Juan. Tranquilo. A metros la presencia del venezolano César Farías, quien le daba indicaciones muy claras a su defensa. Hombre, pero hoy todos querían pelear con el cuerpo arbitral. Al César lo que es del César. Farías insistía en la explicación del asistente que se esmeraba en convencerlo. Sin solución en el campo y cansado quería pasar el mal trago, llenándose de sabiduría. Al punto de quitarle el trabajo al asistente advirtiendo anticipadamente el fuera de juego. Al que no le funcionó, hoy el don fue al hombre de la cruz. En esta ocasión no fue palabra sagrada.